... Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta en El Mirador... ...para contarles que, bueno, en la UNED... ...no sólo de estudios vive el hombre, académicamente hablando... ...sino que también tiene su extensión universitaria y un día más... ...nos asomamos para todas esas actividades que son un poco extraordinarias... ...que ofrece la delegación de Cádiz de la UNED... ...y lo hacemos de la mano de su secretario, don Manuel Barriá... ...buenos días. Buenos días, don Miguel. Hoy veo que vienes acompañado de otro profesor de la UNED... ...¿me lo presenta o lo presentamos nosotros? Pues mi compañero Mario Rezónio Ayosa, profesor de filosofía... ...del Centro Asociado de la UNED de Cádiz... ...que viene aquí, invitado por ti, muchas gracias... ...para hablar de una propuesta que ahora nos contará... ...sobre las conexiones entre filosofía y literatura. Exacto. Mario, buenos días. Buenos días y bienvenido. Muchas gracias. Oye, la propuesta pinta muy bien, pero no te voy a pedir que me la desgrane... ...simplemente vamos a dejar un titular y después lo desarrollamos. Vale, bueno, pues la filosofía y literatura tiene múltiples aristas... ...pero nosotros vamos a tratarlas desde la época de la Antigua Grecia. Anda, casi nada, algo reto, ¿no? Un reto tan grande como el tiempo que hace que pasó... ...todo lo que pasó en la Antigua Grecia. Ajá, ahora después vamos a desarrollarlo. Bueno, extensión universitaria, estamos hablando una vez más de la UNED, ¿no? Efectivamente, extensión universitaria es nuestro programa para el mes de abril. Exacto. El mes de abril va a ser un programa muy cargado en el centro. Eso iba a decir, que no paráis, digo, que no tenéis un... Bueno, es verdad que ahora hacéis una pequeña pausa por Semana Santa, solo faltaba... Sí. ...pero después cogéis una carrerilla que el mes de abril viene imparable. Ahora estamos finalizando, estamos a mitad de camino del ciclo de cine. Exacto. El décimo ciclo de cine etnográfico, hoy va a haber la tercera... ...mañana será la tercera proyección y finalizaremos en el mes de abril. Está ya en marcha el viaje de antropología, centrado en el núcleo de estudiantes de antropología y de historia, pero la propuesta fuerte viene el 9 y 10 de abril, el lunes 9 y 10 de abril. El lunes 10 de abril, que se trata de hablar del primer seminario de literatura. En efecto, nos vamos a acercar a la literatura, en concreto a la poesía española de posguerra, que entendemos que es una parte de la literatura española, una época de la literatura española que no ha sido muy tratada y pensamos que es interesante en el contexto que estamos viviendo actualmente abordar temáticas sociales y para ello vamos a contar con la presencia de una profesora de la sede central, María Clementa Millán, que nos va a hablar del tránsito de la poesía social a partir de la generación del 27, hacia el medio siglo, estamos hablando del siglo XX. A continuación va a haber otra inmersión en lo que es la poética de autores muy clave de esta época que estamos tratando, como son Miguel Hernández, Gabriel Zelaya y Blas de Otero, un recorrido por su poética y los enfoques van a ser en plan taller, porque se van a comentar poemas de cada uno de estos autores y explicar un poquito por qué tocan esos temas en esos momentos tan importantes, años 30, años 40, años 50, de la vivencia de este país. Otra ponencia va a ser la de la profesora Gilda Perreta, que va a hablar de la operación Colliur, el caballero monal de Pliegos de Cordel, José Agustín Goitizolo y todas sus poéticas, y cerraremos el martes 10 con la proyección de una película, El Desencanto, conocida de Jaime Chávarri, sobre la obra de Leopoldo Panero, Los hijos de los Paneros, la sociología de una familia vinculada a la poesía de esta época, que va a dar pie a una posterior mesa redonda. ¿Esto a quién va dirigido, Manuel? ¿Esto a quién va dirigido? Esto va dirigido, me encanta la pregunta, Miguel, gracias. Esto va dirigido no solamente a los alumnos UNED, sino a cualquier otra persona que nos está escuchando ahora y que siente interés por conocer esa fase de la época de posguerra de la poesía española. Y quiere conocer cómo se enfocaron los problemas vivenciales y existenciales en un contexto político bastante duro y complicado, y cómo los poetas tenían armas para dirigirse a los lectores desde las posibilidades que se les ofrecían, con la palabra. Por ejemplo, es muy clara la frase de Blas de Otero, ¿no? Pido la paz y la palabra, decía Blas de Otero, uno de los autores que vamos a tratar. Con lo cual, cualquier persona que nos está escuchando que sienta interés por esto, pues se puede matricular. Ya hay un buen nivel de matriculación a las alturas que estamos, ya hay bastantes personas matriculadas. Digo que va a ser el enfoque en plantarés. No se necesita ningún tipo de capacidad de literatura ni nada, simplemente curiosidad por conocer cómo desde la literatura se han tratado problemáticas sociales importantes en este país y por eso está abierto a cualquier persona. Lo ideal de este tipo de propuesta es la fórmula presencial, pero ¿existe la fórmula online también? También, Miguel, también. Ya, como sabes, y ya hemos comentado aquí en tu plató en varias ocasiones, la UNED, todo este tipo de actividades las ofrece en streaming, se graban en directo y se ofrece en streaming después los coloquios con unos enlaces que las personas matriculadas pueden reproducir perfectamente cuantas veces quieran y volver a visionar la ponencia, volver a leerla, volver a ver la película, ver la mesa redonda y atenderla cuantas veces quieran. Es una posibilidad de la persona que no puede asistir online, se matricula y lo puede ver desde su casa. Es otra posibilidad bastante interesante. Eso ha abierto campo a muchas posibilidades. De hecho, muchas personas que no son de la ciudad de Cádiz se matriculan en este medio y desde distintos puntos de vista de la geografía nacional se matriculan y lo siguen. Estaba viendo aquí, si me lo permites, Manuel, el sexto ciclo cultural, tardes con la UNED, o tardes de la UNED, mejor dicho, y en la segunda de las propuestas a la que ya le estábamos comentando con el profesor Rosano, que es profesor tutor de filosofía de la UNED, entre filosofía y literatura, los orígenes míticos del pensamiento occidental. ¿Qué traducido resulta? ¿Qué diría el clásico? En realidad, esta conferencia que vamos a desarrollar el día 26 de abril a las 6 de la tarde, no va a ser una conferencia, sino que van a ser dos. Yo voy a encargar de la primera de ellas, que, como bien has dicho, se llamará los orígenes mítico-literarios del pensamiento occidental, en la cual yo, a partir de un texto de un helenista francés que se llama Jean-Pierre Bernat, voy a intentar demostrar que tanto el poeta como el filósofo en la Antigua Grecia son el mismo tipo de personaje en la medida en que ambos comparten un mismo poder religioso o un mismo poder mántico, que es el poder de la evidencia. Es decir, ambos se sumergen en el tiempo para intentar ver las cosas más allá de la realidad del devenir o de la realidad más mundana. La segunda de las conferencias será desarrollada por un filósofo y sociólogo madrileño que se llama Daniel Lara y se titula Tras los pasos de León. León es un diálogo de juventud de Platón en el que se debate acerca de la naturaleza de la creación poética. Por una parte, se sostiene que la creación poética es algo inspirado por los dioses y por otra parte, se sostiene que la producción poética es algo más bien que tiene que ver con la técnica. Que digo yo, Mario, que esto es para cualquiera que sea curioso de la propuesta que planteáis, ¿no? Efectivamente, bueno. Para todos los públicos que les interesa esta temática, ¿no? Hombre, yo creo que el carácter de estas conferencias no es un carácter demasiado técnico, sino que va a ser un carácter más divulgativo. Es decir, está destinado a todos aquellos que se interesen en general por el mundo de las humanidades, por el mundo de la filosofía, por el mundo de la literatura. Nosotros hemos decidido situar estas conferencias en la Grecia Antigua por aquello de, como decía un personaje de Alice en el País de las Maravillas, comenzar por el comienzo, ¿no? Ajá. Pero es un tema que se puede rastrear en múltiples periodos históricos, ¿no? Por ejemplo, en la contemporaneidad hay autores que deliberadamente han situado sus textos a caballo entre la filosofía y la literatura. Y estoy pensando, por ejemplo, en Nietzsche, ¿no? Sí. Cuyo Zaratustra, del que él mismo dijo que es un libro para todos y para nadie, uno no sabe muy bien desde dónde leerlo. También es verdad. Bien traído. Aparte de esta propuesta de Entre Filosofía y Literatura, que será la segunda de las propuestas de las Tardes de la UNED, de su sexto ciclocultural, hay una anterior que es el 12 de abril, que es la sesión de estudio de casos clínicos, el taller práctico de terapia psicológica a partir de casos reales. En efecto, esta es una propuesta de nuestro profesor de psicología, Juan Antonio Berlido Cala, que va a coordinar una sesión eminentemente práctica, fíjense que empieza a las 4 de la tarde y se prevé que finalice a las 9 de la noche, en la que dos terapeutas, Macarena Palma y Lourdes Conte, van a abordar desde un punto de vista práctico, en plan taller, casos clínicos reales, casos clínicos reales muy vinculados a problemas de psicología clínica, los van a comentar y van a dar ejercicios para que se puedan tratar y ver vías de solución de cómo se enfocarían, por las personas que vayan a asistir, el tratamiento de esos problemas. Van a hacer propuestas en plan taller. Van a ser muy interesantes. Casos clínicos, esto está orientado a psicólogos, que es un grado muy potente en nuestro centro asociado, y en la UNED en general, pero en nuestro centro asociado también, pero también trabajadores sociales, educadores sociales, pedagogos, personas que están colaborando de manera altruista con muchas asociaciones hoy día cercanas a problemas con personas con riesgos de exclusión, con tratamiento médico, con tratamiento clínico, de drogadicción, de mucha serie de personas que están colaborando de manera altruista, estos enfoques les van a venir muy bien, porque son, ya digo, casos prácticos que se van a comentar y luego algunos otros, qué solución les darían a esas personas y cómo enfocarían la solución de esos problemas. Es verdad que esta es una propuesta un poco más específica, pero también el espectro al que nos estamos refiriendo es bastante amplio. Efectivamente, esto tiene un campo muy amplio de personas que puedan estar conectadas, incluso personas que desde el punto de vista familiar, este tipo de cuestiones les interesen, porque dentro de su ámbito familiar tienen algún tipo de personas con algún tipo de problemática y este tipo de prácticas le puedan orientar. Ese es el enfoque que se le va a dar. Está dentro del ciclo, como has dicho, TARDES de la UNED, que se celebran los jueves, estamos en el sexto ciclo ya, y son actividades que hace el centro para, digamos, sacar a la calle, sacar a la calle los contenidos académicos y hacerlo un poco públicos y compartidos. Ese es el enfoque que le damos en el centro asociado. Muy interesante, y estaba viendo que si no fuera suficiente todas las propuestas que estamos hablando del mes de abril, tenéis todavía incluso una más, que es un viaje antropológico y etnográfico, una mirada al oriente andaluz. Esta ya es de viajeros, esta ya no es de ir a la sede de la UNED, en San Antonio, esta ya... ¿Cogemos la mochila? Cogemos la mochila. Esta es la undécima edición, Miguel. Llevamos ya 11 años y... 11 años. Ah, bueno, he visto yo dos décimas. Esta es la undécima, sí, la undécima. Esto empezó cuando los antropólogos del centro socio de Cádiz nos llamó la atención los yacimientos de Atapuerca. Entonces fuimos a Atapuerca, repetimos, Atapuerca hemos estado ya cuatro veces, y ya empezamos a buscar poblaciones con gran potencia etnológica. Fuimos, por ejemplo, a las cuevas de Tito Bustillo, en Asturias, al románico de Palencia, que es muy interesante desde el punto de vista histórico. Fuimos a la Maragatería y al Bierzo, Urdes y Gatas. Hemos estado en lo que es la zona central Cuenca, una provincia muy interesante, los límites entre Cuenca y Teruel, Albarracín y todo esto. Y este año la propuesta es el Oriente Andaluz. Granada y Almería. Entendemos que la zona entre Granada y Almería, de interior, alejada de la costa, ofrece unas potencialidades con mucha riqueza etnológica. Por ejemplo, sin ir más lejos, asomarnos a la pervivencia del trogloditismo, que existe todavía, la costumbre de vivir en cuevas, en toda la zona de Guadix, Baza y tal. Pero no como un reducto social de personas sin potencialidades, sino que hoy día es una demanda, como el que dice aquí tenemos un chaleo, el que tiene un chaleo, el que quiere una segunda. Allí la demanda es tener una cueva, vivir en una cueva. Es un recuerdo, no sé, mítico que tienen ellos, ancestral, y quieren revivirlo. Y hay un crecimiento importante. Entonces, vamos a acercarnos a la geografía del desierto almeriense, que es muy interesante. Que decía yo, la mochila no, hay que coger la maleta, porque estos son varios días. La mochila sería un ida y vuelta, pero estoy rectificando y veo que son del 18 al 22 de abril. O sea, que esto es irse de fin de semana. Efectivamente. Con eso cerramos el ciclo. Normalmente lo hacemos el último fin de semana de abril, pero hemos visto que en el calendario coincide con el puente de mayo. Y buscamos fechas para este tipo de actividades culturales y académicas que no estén masificadas. Y nos gusta buscar momentos en los que pensamos que el nivel de afluencia de personas va a ser menor, para estar más cómodos. En visitas a yacimientos y todo este tipo de cosas. Pues a ver ustedes cuáles son las propuestas de la UNED para este mes de abril, que se presenta apasionante. Ya, como les comentábamos, comenzará la primera propuesta del 9 al 10 de abril, con el primer seminario de literatura. Y después ya las tardes de la UNED, el ciclo cultural, el día 12 de abril, con la sesión de estudio de casos clínicos, el día 26, con Entre filosofía y literatura. ¿Cómo invitamos a los que nos estén viendo ahora mismo, profe? Mario. Bueno, pues yo creo que todos aquellos que se sientan atraídos por las humanidades, por la literatura, por la filosofía, por la antropología o por la sociología, tienen que estar ahí, sobre todo también porque en la Universidad de Cádiz no hay un grado propio de filosofía, sino que hay un grado de humanidades y creo que ahí puede haber gente que se siente interesada por toda esta clase de temas, que nosotros vamos a desarrollar, ya te digo, en un registro divulgativo, sin ninguna ambición de erudición, sino por el mero hecho de compartir lecturas que a nosotros nos parecen interesantes. Además, esta tarde de la UNED, que es el día 26 de abril, se sitúa en la Semana del Libro, así que lo que nos interesa precisamente es compartir con la gente libros que han sido importantes para nosotros en algún momento de nuestra vida y que nos han ayudado a mirar la realidad desde diferentes perspectivas. Pues profesor Mariano Rosano, profesor de filosofía, Manuel Barea, secretario de la UNED en Cádiz, ha sido un placer, como siempre, y recordar, como siempre decimos, que más información la pueden encontrar físicamente en la sede de Plaza de San Antonio o en la página web, como acostumbro yo a hacer, en la página de la UNED Cádiz. En la página de la web están colgados todos los enlaces para poder matricularse. No obstante, la persona que tenga dificultades y tal, se pasa por el centro y se le hace la matrícula inmediatamente. Eso es. Pues feliz mes de abril y que ustedes sobrevivan, porque se presenta, como decía yo, apasionante. Apasionante e interesante, pero vamos, es nuestro cometido y lo hacemos con mucho gusto. Y bien que se nota, bien que se nota. Muchas gracias a los dos y hasta la próxima. A ustedes los emplazo a la vuelta de publicidad. Hacemos una pequeñísima pausa y volvemos enseguida hasta ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!